Hoy voy a hablar de un tema interesante sobre el cáncer nasal a petición de un médico homeópata, un colega de México entre otras cosas, un abrazo a todos los mexicanos, país que adoro país que mucho tiempo la pasé muy bello fui alumno del padre, para mi, el padre de la homeopatía el doctor López Hinojosa de la propulsora homeopática de México el juez que me enseñó muchas cosas y realmente en México me están viendo más o menos 4.500 personas me están viendo diariamente sobre los temas de que hablamos de homeopatía y todos ustedes en cualquier país del mundo que ya nos están viendo en 108 países y pueden entrar a mi correo muchos pacientes o personajes quieren que yo hable de determinados temas muy sencillo ponga por mi correo h coral arroba home mail punto com vuelvo y repito mi correo electrónico h coral arroba home mail punto com ahí me solicita muchísimas personas no solo de Colombia de algunos países que quieren que hable de algún tema este colega de México un abrazo para todos vuelvo y repito quiere que hable sobre el cáncer nasal el cáncer nasal o cáncer de las vías respiratorias superiores lo que abarca la zona de los senos paranasales y la cavidad nasal otros tipos de cáncer del seno paranasal y cavidad nasal son los siguientes empezamos por ejemplo como melanoma que es el cáncer que comienza en las células que se llaman melanocitos y que son las células que dan a la piel su color natural tenemos también el sarcoma que es un cáncer que comienza en el músculo o en el tejido conjuntivo o conectivo el otro que es el papiloma invertido que son tumores veninos que se forman dentro de la nariz un pequeño número de ellos se convierte en cáncer ahora vienen los granulomas de la línea media que es el cáncer de los tejidos en la parte media de la cara o sea hay una serie de formas de malignas y veninas dentro de toda la zona nasal y paranasal y para los queridos colegas que me están escuchando en distintos países del mundo los remedios más necesarios, los más útiles para cáncer nasal son adenoides, varita carbónica, carcinocin, cornetes, calicum acidum, ganglio linfático, germanium hidrastis canadensis, oxidulo de mercurio, rofalorejunceus, tabique y vultururis el vultururis es una toxina que sale del gallenazo que es anticancerínica es demasiado importante y necesario para cuando hay cualquier tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo el cáncer nasal es una enfermedad cancerígena caracterizada por la aparición de las células malignas cancerosas en los tejidos de los senos paranasales y la cavidad nasal ¿Paranasal qué significa? significa cerca de la nariz los senos paranasales son espacios huecos y llenos de aire en los huesos que rodean la nariz los senos están revertidos de células que elaboran un lubricante específico o sea la mucosidad este impide que el interior de la nariz se seque mientras se respira hay varios senos paranasales que reciben su nombre de los huesos que lo rodean por ejemplo los senos frontales que están en la parte inferior de la frente arriba de la nariz los senos maxilares que están en los pómulos a cada lado de la nariz los senos etnoideos que están detrás de la parte superior de la nariz o sea entre los ojos y los senos esfenoides que están detrás de la nariz en el centro del cráneo la nariz se abre hacia la cavidad nasal que está dividida en dos pasajes nasales el aire circula a través de estos pasajes cuando este respira la cavidad nasal descansa arriba en el hueso que forma el paladar y se dobla hacia abajo para unirse a la garganta cuando las células escamosas se recubren estas zonas presentan malignidad y se considera realmente un cáncer nasal ahora hay unos signos, unos síntomas específicos dentro de este tipo de enfermedad los senos digamos bloqueados que no se aclaran o no hay presión en los senos nasales dolores de cabeza es un síntoma bastante común dentro de esta enfermedad dolor en el área de los senos nasales la nariz gotea y se puede presentar hemorragias nasales masa o llaga dentro de la nariz que no se cura fácilmente masa en la cara o en el paladar y un adormecimiento o cosquilleo en la cara esos son de los síntomas más frecuentes dentro del cáncer nasal ahora no sólo tratamos el cáncer nasal nosotros tratamos una serie de enfermedades y uno de los principales medicamentos es el escosul la toxina del escorpión azul que traigo de Cuba este medicamento ha dado grandes resultados en el mundo entero con relación a cualquier tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo hay unos medicamentos dentro de la homopatía que ayudan increíblemente como los que mencioné hace un rato sobre el cáncer nasal y en cada enfermedad estoy hablando de unos medicamentos que dentro de la homopatía tiene grandes posibilidades de curarse desde luego es importante que lo vea su especialista y me gusta que cuando vienen a la consulta traiga todos los exámenes que tenga para confirmar los diagnósticos de acuerdo a sus síntomas de acuerdo a su estado de salud con relación a las enfermedades diferentes en el cuerpo la homopatía nace con un científico el doctor Federico Christian Samuel Hahnemann que nació en Alemania murió en París él nació en 1755 y murió en 1843 Hahnemann el padre de la homopatía él descubre los primeros medicamentos que le llamó los policrestos policrestos quiere decir que trata muchos síntomas varias enfermedades un solo medicamento es algo muy importante inclusive a los mismos profesionales los mismos médicos homopatías para hacer un record de vis porque tenemos un tema muy hermoso como manejar las enfermedades agudas y crónicas con los 25 policrestos de Hahnemann son medicamentos que cada uno de ellos puede tratar 200 300 enfermedades diferentes es algo muy hermoso todos los que me están viendo en youtube con el nombre de Hernando Coral Rosero puede ver exactamente ahí estoy presentando unas imágenes sobre el cáncer nasal las diferentes formas en los diferentes sitios cómo puede afectar a una persona joven una mujer bonita y mire con cáncer aquí en la nariz un caballero en otra parte las diferentes características de los cánceres en diferentes partes de la cara la nariz dentro de la nariz fuera de la nariz nasal y paranasal la nariz fuera de la nariz